Ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí la paella! ¡Había subido la marea y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vende paellera. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Ah! ¡Llegaba el agua, el torre de la urla! ¡Había subido la marea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ah! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Ay yo! ¡Eso es lo que yo traigo para eighteen! ¡Uy! ¡Ay yo! Yo con la marea con la marea. ¡El cocinero! ¡Nos ves! ¡Ah! ¡Pas Sevilla! ¡Y me.... Y ya no fui más, me fui andando con los amarillos, hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paellas, algo mío estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no trae más la cocina. Ya aburrecí la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote.